¿Qué es la ley 100% libre de humo? 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 ¿Qué es la ley 100%? ¿Qué es la ley 100% libre de humo? ¿Qué es la ley 100% libre de humo? ¿Qué es la ley 100% libre de humo? De tal manera que nosotros insistimos, es el momento, ya nos pasamos en Querétaro, ojalá se sumen y pronto tengamos en Querétaro 100% libre de humo? ¿Qué es la ley 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 100% libre de humo? decisiones en favor de todos. Entonces, yo con todos estos argumentos, yo leía también una cifra más, cuatro de cada diez fumadores saben que el cigarro provoca cardiopatías coronarias, que saben y sabemos todos los que ocupamos un puesto político, que aumenta en 80% el gasto en salud que ejecuta cualquier gobierno. Sabemos también que la actividad se está incrementando en las poblaciones más vulnerables. También formo parte, soy secretaria de la Comisión de Salud y presido la Comisión de Asuntos Indígenas y también sé que ese sector vulnerable son por imposición muchas de las veces los instrumentos para hacer llegar ese tabaco a cierto porcentaje de la población. Por eso y por todo lo que aquí ya se expuso es que mi compromiso está latente. Y también quiero decir que por circunstancias de comunicación no llegó mi compañera Daisy. Y mi compañera Daisy fue también una de las que puso sobre la mesa este tipo de reacciones y de actividades que habrá que trabajar en conjunto. No presidimos ninguna de las dos la Comisión de Salud, pero sabemos la gran responsabilidad que pesa sobre nosotros. Entonces yo agradezco la confianza para entregarnos esta iniciativa y por supuesto que sin temor a equivocarme las dos trabajaremos trabajaremos y en conjunto también con la Comisión de Salud y con quien se sume a esto, trabajaremos en beneficio de esa gran mayoría que ustedes aquí plasman en este estudio. Y que estoy segura que todos, todos, aunque se fumen, están a favor de la salud de aquel que no, como aquel infante que está a un lado, como esa hija, como ese hijo que comparte ese espacio, esa comida o esa plática. Agradezco nuevamente esa confianza en general por ser ese puente siempre de información y a ustedes de ser los poseedores de ese estudio que no es de meses, sino de años que elaboran este documento. Agradezco y sobre la mesa pongo toda esa voluntad y disposición para trabajar para que vea ese paso en Querétaro, como bien lo comentó.